Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball FighterZ Hoy se acaba de estrenar a Goku GT y la verdad es que voy a hacer el video de seguido Aquí tenéis lo que es el personaje de Sala, de Goku, vale, GT Ya sabéis que a mi Goku me encanta, además hoy es el día de Goku Quiero felicitar a toda la gente que sigue Dragon Ball porque el día de Goku para mi es bastante especial, vale Así que lo que vamos a hacer va a ser probar el personaje Y además tengo una cosita que tengo que comentaros No sé cómo se saca el Super Saiyan 4, así que en estos comentarios, antes de que me pete la vena horta Si me lo podéis solucionar sería la leche, vale Porque si no probablemente me tire por el balcón, vale Así que vamos a ir primero a ver si nos dan más objetos Porque veo que hay aquí, está Goku con el traje de... Goku con el traje de... ¡Mira este tío tiene a Goku Super Saiyan 4! ¿Qué cojones? Bueno, conclusión, a mi Goku Super Saiyan 4 no me toca, no sé por qué Eh, eh, hola ¿Por qué me das todo monedas premium? Vale, me han dado un Goku GT o algo, eh No sé por qué me dan todo monedas premium Vale Vamos a ver qué cositas nos dan Vale, perfecto Eh, tenemos algo de primavera, comprar cápsula de primavera Vamos a comprar las cápsulas de primavera ya que estamos en este vídeo Os voy a enseñar cómo funciona Goku y demás, vale Creo que es bastante importante Que sepáis cómo funciona Goku y toda esa pesca Y bueno, eh, me gustaría también que le dices un buen like Si queréis que siga subiendo Dragon Ball, vale Pero lo más importante, para mí, ahora mismo, es aprender a sacar el Super Saiyan 4 Como veis, vamos a ver las skins, vale Personalizar, personaje de sala Vale, tenemos la skin 2 de Goku Que es la que lleva mucha gente en la sala Recuerda a Goku GT, vale Bueno, a Goku en la... En su primera serie, Dragon Ball Estos trajes, personalmente No me gustan mucho a mí, eh Pero bueno, tenemos que tener también un poquito de... De cambio de color Tenemos a Videl con el pelo largo, con el pelo corto Tenemos al Gran Saiyaman Tenemos a Goku Super Saiyan 4 Esto era bastante importante Freezer de primavera Ginyon de primavera Nappa de primavera Son One Hit de primavera Todo esto forma parte de la actualización gratuita, vale Yo voy a coger a Goku Super Saiyan 4 Me gusta bastante Además, creo que este va a ser mi personaje de sala definitivo Y vamos a irnos a los combates, vale ¿Por qué? Porque no quiero perder ningún tiempo Para enseñaros a ese Gran Goku GT Que creo que puede estar realmente brutal Si me decís cómo se consigue este Goku GT Cómo puedo hacer que salga Super Saiyan 4 Goku Sería realmente brutal Y me ayudaríais un montón, vale Porque no sé cómo se saca, vale Sé que tengo aquí... Qué caro A ver Tenemos a Goku Con otro Goku Hostias Tengo aquí colores... Varios, eh No, pero vamos a ir con el GT normal, vale Vamos a ir con el GT normal Y con este, vale Contra... Yo que sé Es que claro No tenemos a Vegetta Baby Ni nada de eso Vegetta Y... Vegetta Super Saiyan, vale Eh... ¿Dónde vamos a luchar? En la arena galáctica, vale Por ejemplo Vamos a ver las introducciones Vamos a verlo todo Creo que puede ser realmente brutal Y me gustaría Que me dijeseis Cómo se consigue el Super Saiyan 4 Porque realmente Eh... Me parece increíble Y yo no lo tengo, eh El Super Saiyan 4 Así que... Bueno O por lo menos no sé utilizarlo como habilidad Entonces me gustaría Aprender a utilizarlo Este vídeo no va a ayudar No va a durar 10 minutos Y si en los comentarios Si en este vídeo no sacamos a Goku Super Saiyan 4 Me lo podéis poner en los comentarios Y si lo sacamos Haré un vídeo especial Para ello Porque creo Que merece la pena Tener a este Goku A ver Ojo Alguna habilidad especial O algo Tiene que tener Tiene que tener Vale Vamos con las básicas Que es el Kamehameha Perfecto Vale Vamos con las básicas Eh... Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui Hostias Está atacando fuerte, eh 1, 2, 3 Fuera 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 Vamos con el Finisher, eh Vamos con el Finisher Aunque no va a poder ser el Finisher Voy a intentar ganar Voy a intentar ganar aquí Vale Si me ganan a Goku Me da igual Eh... Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Se lo voy a pillar ahora mismo Vale Vale, mierda Ahí está Goku Super Saiyan 4, eh Ahí está Goku Super Saiyan 4 Me encanta Me encanta Me encanta Lo hemos sacado, eh Lo hemos sacado Madre mía Dios No sé si hay una escena dramática de esto Madre mía No sé si hay una escena Una escena Eh... Como digo Final de esto Pero realmente Me ha encantado Este Goku GT En Dragon Ball FighterZ Si queréis más vídeos de esto Queréis ver cómo funciona Este Goku Pues mejor Podéis darle un buen like A este vídeo Y prometo que si le dais un buen like Os enseñaré A Goku GT En su máximo esplendor Me ha gustado Lo califico con un 7 y medio Este DLC Así que bueno Espero que lo probéis Espero que lo juguéis Y espero que le deis Bastante Bastante caña Muchas gracias por haber estado aquí Y nos vemos en un nuevo vídeo Hasta la próxima Chao, chao